Ya tenemos la primera parte realizada. La primera parte ha consistido en hacer una copia de seguridad de la carpeta PrestaShop, simplemente comprimiéndola. La segunda parte es una parte un poquito más compleja, pero no demasiado, sobre todo comparada con lo que hemos hecho antes. Para hacer esta segunda parte, este segundo pilar de la copia de seguridad, vamos a volver al acceso a la propia base de datos. Recordamos que para eso sacamos un navegador web y ponemos localhost barra phpMyAdmin. Al poner localhost barra phpMyAdmin, encontraréis que accedéis a esta ventana desde la cual podéis visualizar todas las bases de datos que en este momento existen dentro de vuestro servidor. Recordad que estáis en localhost barra phpMyAdmin. Una vez que estoy en la raíz del servidor, es decir, una vez que estoy en la parte principal del servidor, voy a comprobar que aquí a la izquierda tengo una base de datos llamada PrestaShop y voy a hacer clic para entrar dentro de ella. Una vez que he hecho clic dentro de la base de datos llamada PrestaShop, en la columna de la izquierda, veo que hay un montón de tablas, pero no las toco, no quiero tocar esas tablas y simplemente en los botones de arriba voy repasando, 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 hasta que encuentro un botón llamado Exportar, porque lo que yo quiero hacer realmente es una exportación de la base de datos.